Y ya, continuemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte de la clase es resolver este ejercicio. Es un ejercicio de un monopolista porque acabamos de ver hace un par de minutos las condiciones de maximización de beneficio de un monopolista. Que dice que un monopolista maximiza beneficios cuando el ingreso marginal, cuando el ingreso marginal, acá está, en la primera condición de primer orden, cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Primera condición. Segunda condición de maximización de beneficio del monopolista, que la segunda derivada del beneficio tiene que ser menor a cero. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver un ejercicio utilizando este marco teórico analítico y matemático. ¿Ya? Para ello tenemos este enunciado. Ya decía, ¿no? Dice un monopolista con una función. Un monopolista con una función de costos totales CT40Q abastece a un mercado cuya función de demanda es Q igual a 100 menos P entre 2. Entonces, tenemos como datos función de costos, función de costos, CT40Q, y la función de demanda es Q igual a 100 menos P entre 2. Q es la cantidad. P, ustedes saben que es el precio. El precio. Continuemos, dice, ¿cuál es la cantidad óptima a producir y qué beneficio obtiene? ¿Quién? El monopolista. ¿Ya? Entonces, hagamos. Para eso, vamos a primero recordar, no, no recordar, acabamos de ver. Vamos a, ¿cuál es la condición de maximización de beneficio de un, cuál es la condición de maximización de beneficio del monopolista? ¿Cuál es? Ingresión marginal igual a costos marginal. ¿Ya? Muy bien, escriban eso, ¿no? Entonces, condición, a ver, no sé si se ve mucho, muy bien, pero, condición de maximización de beneficio, beneficio del monopolista, monopolista, es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Ingreso marginal. Igual al costo marginal. Ya. Ahora. ¿Tienen el ingreso marginal? No. No tienen el ingreso marginal. ¿Pero qué sí tienen? ¿Costo total? Ya. A ver, necesitamos el costo, tenemos el costo total y la cantidad. Mira, ¿tenemos ingreso marginal? No tenemos. No. Pero, ¿el ingreso marginal qué es? La derivada de ingreso total. Sobre la derivada de qué. Ya. La derivada de ingreso marginal es la derivada. El ingreso marginal es la derivada. El ingreso marginal es la derivada. Con respecto a la cantidad. Derivada de ingreso total con respecto a la... Cantidad. 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 Ya. Voy a escribir porque no, no, como no tengo látex, no me permite, no es compatible esto. Con este programa, esta aplicación con látex. Voy a tener que escribir derivada del ingreso total. Así que escribiremos el ingreso total con respecto a la derivada con respecto a la cantidad. La derivada de ingreso total con respecto a la derivada con respecto a la derivada. ¿Ya? Eso. Ahora, el costo marginal. El costo marginal a qué es igual. La derivada del costo total con respecto a la... Cantidad. Ya. Entonces, lo voy a hacer ahora. Variación, pero del costo total con respecto a la cantidad. Pero, repito, estamos haciendo en tiempo discreto, como si tuviéramos tabla. Pero el dinero no tenemos hábitos, no tenemos datos ni de ingreso total ni de cantidad. Tenemos una función de demanda. Entonces, tenemos que derivar. Entonces, el ingreso marginal es la derivada... El ingreso marginal es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Y el costo marginal es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total. El ingreso total con respecto a la cantidad. El costo no tenemos. Pero si tenemos... ¿Qué dato tenemos? Tenemos Q igual a 100 menos P entre 2. Entonces, lo que van a ver, atiendan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mire, para la derivada del ingreso total, necesitamos... El ingreso marginal es la derivada del ingreso total. Entonces, necesitamos el ingreso total. Y el ingreso total, ¿a qué es igual? El ingreso total es la... Precio por la... Precio por la cantidad. Precio por la cantidad. Muy bien, Julio. A ver, hagamos eso. Entonces, me cambio de... Voy a ir a otro lado para hacer... Ya. ¿Se ve esto? No se ve, ¿no? Voy a ir a compartir. Ya. Acá tengo el enunciado. Ya. Primero, los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Costo total. Y función de demanda. ¿Se ve verdad? ¿Sí? Se me hacía. Ya. Datos. ¿Cuál es el primer dato? Costo total. ¿Igual a cuánto? 40. 40. Ahora, otro dato que tenemos es la función de demanda. Y la función de demanda, Q igual a 100 menos P entre 2. ¿Cuál es la pregunta? La cantidad maximizadora de beneficios del monopolista. ¿Cuál es la pregunta? Ya. Ya. Entonces, la pregunta, la icónica es Q asterisco. En este caso, Q asterisco. Q asterisco es la cantidad maximizadora de beneficios del monopolismo. Q asterisco es la cantidad de producción maximizadora de beneficios. ¿Cuál es la condición de maximización de beneficios? ¿Cuál es la condición? Ingreso marginal igual a costo. ¿Cuál es la condición? Ingreso marginal. Lo que escribimos en el otro lado, ingreso marginal igual a costo marginal. Esa es la condición. ¿Ya? Ahora, necesitamos el ingreso marginal y el costo marginal. El ingreso marginal es, a su vez, la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Vamos a utilizar arroba como si fuese derivada. En éxitos de rigor no es así, pero no sé por qué no me aparece el símbolo. Es derivada del ingreso total con respecto a la derivada de la cantidad. Entonces, ingreso marginal. Derivada parcial del ingreso total con respecto a la cantidad. ¿Ya? Por una parte. Por otra parte, necesitamos también el costo marginal. ¿Y ustedes saben? ¿Y el costo marginal a qué es igual? ¿El costo marginal a qué es igual? A la derivada del costo total. A la derivada del costo total sobre la derivada de cantidad. Eso es. Muy bien. Ya, eso. Entonces, ahora, necesitamos el ingreso marginal, que es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. ¿Ya? Ahora, ingreso total a qué es igual. Precio por cantidad. Precio por la cantidad. Muy bien. Precio por la cantidad. Entonces, a ver, vamos a ir por partes. Entonces, a ver, voy a volver a copiar esto. Y vamos a ir por partes. Ya. Ingreso total necesitamos, pero ingreso total es la derivada del ingreso total. Con respecto a la cantidad. E ingreso total, como acaban de decirme, es precio por la cantidad. ¿Ya? Precio por la cantidad. Muy bien. Ahora, ¿tenemos como dato precio? A ver, vean. ¿Tenemos como dato precio? No, imagínate. No tenemos. Lo que tenemos es Q. Fíjense. Q igual a 100 menos P entre 2. ¿Qué van a hacer? Van a despejar. Los despejos, a ver. Ingreso total, a ver. Ingreso marginal es la derivada del ingreso total, como nos respeta la cantidad. ¿Qué necesitamos? Ingreso total, que es igual a precio por la cantidad. Ahora, precio tenemos, no tenemos. Lo que tenemos es Q. Acá está. Entonces, aquí, en esta ecuación, despejen precio. Despejando precio, ¿qué van a tener? A ver, entonces, voy a escribir acá la función de demanda. Q igual a 100 menos P. Y aquí van a despejar precio. Van a despejar precio. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? Despejando precio. Hay que ser igual. Despejen ustedes. 200 menos Q, creo. Ya. 200 menos Q. Muy bien. Claro. Muy bien, Julio, ¿no? Entonces, lo que he hecho acá era P entre 2. Lo que estaba dividiendo para el otro. A multi. Clicar. Entonces, P es igual a 200 menos Q. Muy bien. ¿Sí? A ver. ¿Todos se han llegado a lo mismo? A ver, esperemos un latito para que todos se hagan. A ver. A ver, lo que van a hacer, va a ser despejar precio acá, en este. Entonces, despejando precio. Precio es igual a 200 menos Q. ¿Sí? No, sería menos 2Q. A ver, 200 menos 2Q o cuánto es? Sí, sí, menos 2Q. Ya, muy bien. 200 menos, Fabiana, ¿no? Sí, muy bien. Sí, magistrado. 200 menos 2Q. Sí. Porque aquí tenían, a ver. A ver, lo van a pasar acá. Va a ser P entre, a ver. Aquí sería P entre 2, digamos, ¿no? P entre 2. Lo hemos cambiado al otro lado, ¿no? Igual a qué sería? Igual a Q menos 100, ¿no? Y sería igual a Q menos 100. Ahora. Magister, ¿no sería 100 menos Q? A ver, después en cuánto sería. A ver, P, entonces, es Q menos 100. Entonces, aquí va a ser, precio va a ser, va a ser Q menos 200. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Precio. Precio es 200 menos 2Q. ¿Sí? Vale. Aquí estamos. Ya. ¿Cuánto es? A ver, despeje, ¿no? ¿Cuánto es? Magister, ¿no sería Q más P sobre 2 es igual a 100? Después, lo dejas la P, o sea, lo dejamos la P. Entonces, sería 100. El 2 lo llevamos a finalizar. Ahora, hagamos por partes. A ver, primero, hagamos por partes. Este P menos 2 entre 2 lo voy a pasar, que estaba en el lado derecho. Lo voy a pasar al lado izquierdo. Cambia de signo, ¿sí? Ahora, en el lado derecho, ¿qué es lo que queda? 100, este Q que estaba en el lado izquierdo, cambia de lado y cambia de signo. Menos Q, ¿sí? Así sería, ¿sí? Ahora, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Magister. Ahora, este 2 en el lado izquierdo estaba dividiendo. Al otro lado va a pasar a multiplicar. Entonces, P es igual a qué cosa? Es igual a 200. 200 menos 2Q. Menos 2Q. Sí. Eso. Entonces, P es 2. Es menos Q. Sí, eso es. Ya, eso es lo que teníamos aquí, justamente. Por eso quería que hagan ustedes para que se convencen. Ya, ahora. Ya tenemos el precio. Y si multiplicamos el precio por la cantidad que ya tenemos, vamos a multiplicar el precio por la cantidad. ¿Qué vamos a tener? El ingreso. ¿Qué cosa? El ingreso total. El ingreso total. Entonces, hagan eso. El ingreso total es precio por la cantidad. Ahora, ya tienen que el precio. ¿Cuánto había sido el precio? El precio es 200 menos 2Q. El precio es... Este es el precio. El precio es todo esto. El precio es 200 menos 2Q. ¿Qué multiplica a cuánto? ¿A cuánto? Multiplicado por, ¿por cuánto? Multiplicado por cuánto? Por Q. ¿Por cuánto? Por Q. Q. Niños, el total. Precio es todo esto. Precio es todo esto. 200 menos 2Q. Por la cantidad. Ahora, multiplicando, ¿cuánto tienen? 200Q menos 2Q al cuadrado. Muy bien. Muy bien. Menos, menos. Menos 2Q al... Cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Lo único que han hecho es multiplicar este Q a todo lo que sea entre paréntesis. Y ya. ¿Y esto qué es? A ver, esto es el ingreso total. El ingreso total. Ahora sí. Van a derivar, y derivando el ingreso total con respecto a la cantidad, ¿qué van a tener? El ingreso marginal. ¿Qué es lo que queríamos? Entonces, ingreso marginal es la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad. Ahora sí. Ingreso total es esto. 200Q menos 2Q al cuadrado. Derivemos con respecto a la cantidad. ¿Cuánto es? 200 menos 4Q. 200 menos 4Q. Eso es el ingreso marginal. Eso es el ingreso marginal. Ya tenemos el lado izquierdo de la condición. ¿Qué nos falta? El costo marginal. Ahora, el costo marginal... Vamos a hacer esto también. El costo marginal es derivada del costo total con respecto a la cantidad. Mira, ¿cuánto es el costo total? 40Q. 40Q. Entonces, derivemos 40Q costo total con respecto a la cantidad. ¿Cuánto es? 40. 40. Muy bien. El costo marginal había sido 40. Ahora sí, hagamos eso. La condición es ingreso marginal. La condición de maximización de beneficios de la monopolisidad es ingreso marginal igual a costo marginal. Ya tenemos el ingreso marginal. ¿Cuánto había sido ingreso marginal? El ingreso marginal es... 200 menos 4Q. Ya. Muy bien. Inglreso marginal es 200 menos 4Q. Entonces, escribamos. Inglreso marginal... 200... menos 4Q. Igual a... ¿Cuál es el costo marginal? El costo marginal es... 40. 40, ¿no? Sí. Sí. 40. Muy bien. Ahora sí, hagan ustedes algebra. 40. ¿Cuánto es Q? 40, ¿no? Sí. 40. Yes. Ya. Muy bien. Vamos a hacer paso por paso. 200 más menos. Menos 40. ¿Igual a cuánto? 4Q. 4Q. Porque estaba en el lado izquierdo, cambia de lado, cambia de signo. 4Q. Muy bien. 4Q. ¿Q parece esto? No, no creo que me parece. Ya. 200 menos 40, 160. 4. Sí, 4 sal. A ver, ya. 660 entre 4Q. Despejemos Q. ¿Cuánto vale Q? 40. 40, ¿no? Imagínate. Ya. Q asterisco. Q asterisco. La cantidad maximizadora de beneficios del monopolista había sido 40. Q igual es 40. Entonces, el monopolista para maximizar beneficios tiene que producir 40 unidades. Unidades físicas, ¿ah? Unidades físicas. Es decir, toneladas, kilos, kilogramos. Ustedes quieren. Ya. 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 La cantidad ha sido 40 unidades. Muy bien. ¿Cuánto es el precio? 200 menos 2Q. Ya. Muy bien. Entonces, el precio. A ver, acá está, ¿no? El precio es... Acá está el precio. El precio es 200 menos 2Q. Muy bien. Muy bien, Adriana. A ver, precio. Ahí está. Precio. 200 menos 2Q. Ahora sí, vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale Q? A ver, hagamos por el paso. 200 menos 2Q. ¿Cuánto vale Q? 40. Acabamos de determinar que Q vale 40. Muy bien. 40. Entonces, ¿cuánto es el precio? 120. Ya, a ver. Daniela. Daniela Guevara. ¿Cuánto es el precio? 40, Magister. Ya. A ver, 40. ¿Cómo ha calculado? A ver, 200 menos cuánto, Daniela? 200 menos cuánto? Menos 80. 80. ¿Y eso cuánto es? 40. ¿40? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 120. Calcule. 120, Magister. ¿Ustedes están estudiando? Para ser científicos, no adivinos, ¿eh? Unidades monetarias. Entonces, el precio es 120 unidades monetarias. Muy bien. ¿Cuánto es el ingreso total? El ingreso total es precio por la cantidad. ¿Ya? ¿Cuánto es el precio? Acaban de determinar que el precio, ¿cuánto es? 120. 120. ¿Cuánto es el precio de 120? ¿Cuánto es la cantidad? ¿Por cuánto? 40. 40. ¿Cuánto es el ingreso total, entonces? 4,800. 4,800. ¿4,000? 800. Fernanda Martínez, Magister. Cuidado, se olvide. A ver. Tengo una memoria muy frágica. A ver. ¿Y costo total es eso? ¿Costo total? ¿Cuál es el costo total? Era como dato. Costo total es 40 cubos. Costo total. Costo total. Ya. Costo total es 40 cubos. Pero ya hemos determinado que la cantidad óptima de producción habría sido ¿cuánto? 40. 40. 40 por 40, ¿cuánto es? 1,600. 1,600. El costo total es 1,600. ¿Y cuánto es el ingreso total? 120 por 40, ¿cuánto es? 4,800. 4,800. Y por consiguientemente, 4,800. Ya, nos faltan pocos minutos. Ya. Entonces, ¿cuánto es el beneficio? 3,200. Ya. El beneficio es la dígitos. Beneficio, muy bien. Beneficio es... A ver, pi. A ver, beneficio es pi. Vamos a utilizar la anotación. Ustedes ya saben. Ya estamos avanzados. Beneficio. Pi. Vamos a utilizar para el beneficio pi. Beneficio es ingreso total menos costo total. El ingreso total es ¿cuánto? O 3,800. ¿Cuánto es el costo total? 1,600. 1,600. ¿El beneficio cuánto es? 3,200. 3,200. ¿Qué cosas? Unidades. Unidades. Monetarias. Monetarias. Dólares, euros, yuanes, lo que ustedes quieran. Ok. Ya lo he puesto. El beneficio... A ver. ¿Cuánto es la cantidad... La pregunta. ¿Cuál es la cantidad óptima a producir? 40. 40. 40 unidades. Acá está. Sí. ¿Cuánto es el... Otra pregunta. ¿Cuánto es el beneficio? El beneficio había sido... 3,200. 3,200. Ya han resuelto. Eso es. Ya fue. Ya. Hagamos otro ejercicio. El beneficio es ingreso total o menos costo total. Ya. El ingreso total... La cantidad maximizadora de beneficios del monopolista es 40 unidades. Y el beneficio es 3,200. La cantidad maximizadora de beneficios del monopolista es 40 unidades. A ver. Por dos puntos. ¿Cuánto es la cantidad maximizadora de beneficios en un mercado competitivo? Un monopolista para maximizar beneficios tiene que producir 40 unidades. Y el beneficio que obtiene, ¿cuánto es? 3,200. La condición de maximización de beneficio monopolista es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Y un empresario de mercado competitivo, ¿cuánto tendría que producir para maximizar beneficio? A ver, tres puntos. Alguien. A ver. ¿Cuál sería la... A ver. ¿Cuánto tendría que producir un empresario de mercado competitivo para maximizar beneficio? 40. Jaime, 40 dice. Ya, a ver. Ya, vayamos por partes. A ver. ¿Cuál es la condición de maximización de beneficio del mercado competitivo? Precio es igual al costo marginal. Ya, muy bien. Vamos, condición de maximización de beneficio de mercado competitivo. La condición de maximización de beneficio de un mercado competitivo es que el precio sea igual al costo marginal. Precio, 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 igual al costo marginal. Precio igual al costo marginal. Es la condición en un mercado competitivo. Ahora, ¿cuánto es el precio? 120. A ver. No, no. En función, en función. El precio es... 200 menos 2Q. El precio es... Acá está, claro. Precio es 200 menos 2Q. ¿Sí? Está así, el dato. No es el dato. Ya habíamos nosotros obtenido antes. El costo marginal. ¿Cuál es el costo marginal? ¿Cuál es el costo marginal que obtuvimos? ¿Cuál es el costo marginal? 40. 40. Ya también lo obtuvimos antes. Ya. Entonces, el precio, 200 menos 2Q. Y el costo marginal, 40. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a aplicar la condición, pues. Precio igual al costo marginal. ¿Cuál es el precio? 200 menos 2Q. ¿Igual a cuánto? 40. ¿Igual al costo marginal? 40. Ahora, ¿cuánto es la cantidad... Asterisco, la cantidad maximizadora de beneficios? 80. De un... De un empresario de mercado competitivo. ¿Cuánto había sido? 80. 80. ¿Y cuánto es el precio? A ver. Entonces, vamos acá... Vayamos por partes, ¿ya? Entonces, aquí. 200 menos cuánto? 200 más o menos. Menos... Menos 40. Menos 40. ¿Igual a cuánto? 2Q. Ya. Entonces, vayamos por partes. 200 menos 40. ¿Ciento? 60. 2Q. Despejan Q. Entonces, la cantidad maximizadora, como me decía su compañera, es 80 unidades. 2Q. ¿Cuál es el precio? A ver, el precio entonces. Ya tenemos la cantidad. Reemplacemos. Entonces, aquí precio 200 menos 2Q. Pero, ¿cuánto va a ser la cantidad? 80. Entonces, ¿cuántos se imprecia en un mercado competitivo? 40. ¿Cuánto? Unidades monetarias. Sí, Magister. Ahora. A ver, ya va a terminar. Ya va a ser hora. Por favor, les voy a pedir que comparen las cantidades y los precios de un mercado competitivo. Un mercado competitivo y de un monopolio. ¿En cuál de los casos se produce más? ¿En cuál de los casos, en mercado competitivo o en monopolio, la cantidad es mayor? ¿En cuál de los mercados el precio es mayor o menor? ¿Y por qué? A ver, solamente para empezar, ustedes van a analizar bien eso. ¿En un monopolio, cuál es la cantidad de producción? 40 unidades. Produce y vende 40 unidades. ¿Y cuánto cobra de precio? Un monopolista. 120 unidades. 120. En un monopolista. En un mercado competitivo, la condición es precio igual a costo marginal. Un empresario de mercado competitivo produce cuántas unidades? 80. 80. Y cobra un precio. 40. Fíjense, un empresario de mercado competitivo produce el doble que el monopolista. Y un empresario competitivo cobra menor precio. Un monopolista cobra 120 unidades monetarias. El competitivo cobra 40 unidades. La tercera parte. Por eso, cuando hay monopolio, se genera lo que se llama pérdida de eficiencia. A la sociedad en general le conviene que haya muchas empresas, porque si es así, compiten entre ellas, mejoran la calidad del servicio, del producto y bajan los precios. De esa manera es más accesible. Pero un monopolista, que es el único que produce, y lo que produce no tiene sustitutos, ¿qué hace? Produce poco y cobra elevado precio. ¿Ya? Eso es. Entonces, en resumen, un monopolista genera pérdida de eficiencia. Un monopolista produce 40 unidades en mercado competitivo. ¿Cuánto tendría que producir? 80. Produce poco. ¿Por qué produce poco? Porque produciendo poco va a cobrar mayor precio. ¿Ya? Eso es. ¿Ya?